qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de wordpress completo desde cero aquí en su canal el diotech en esta clase les voy a enseñar qué son los plugins y cuáles les recomiendo para su sitio web además claro que les voy a estar regalando algunos plugins premium de acuerdo entonces antes de empezar con esta clase les quiero invitar que vayan a la página el diotech.com a nuestro curso de wordpress desde acá desde el menú van a poder acceder y van a encontrar todas las clases en orden para que ustedes puedan tomarlas una a una y también para que puedan descargar todos los recursos que les estoy mencionando que les estoy regalando a lo largo de todo el curso de acuerdo aquí están todas las clases seguro que van a ser más ya estoy pensando en nuevas clases que se pueden implementar para así afianzar aún más el conocimiento sobre wordpress también pueden registrarse en nuestra lista de correos para que les lleven notificaciones y también regalos exclusivos para sus sitios web de acuerdo muy bien entonces vamos a empezar estamos acá en nuestro panel en nuestro sitio web como pueden ver está con el tema con la plantilla que le hemos instalado en la clase anterior todavía sin modificar todo está en inglés todo está con una temática que nada tiene que ver con nuestro proyecto con nuestro dominio pero eso lo vamos a ir modificando más adelante en esta clase vamos a irnos aquí a nuestro escritorio de wordpress de acuerdo para ver qué son los plugins y cuáles les recomiendo entonces vamos aquí al panel lateral y hacemos un clic en donde dice plugins y como pueden observar tenemos ya algunos instalados entonces qué son los plugins en términos básicos un plugin es un mini programa que se instala en nuestro sitio web para darle una o varias funcionalidades determinadas por ejemplo dentro de los plugins que tenemos aquí instalados tenemos el de genera de press premium no que es el plugin premium de el tema que estamos utilizando y tal como ustedes pueden ver en la descripción es un plugin que nos da toda la colección de módulos premium del tema generate press ok si quisiéramos también darle la funcionalidad de tienda a nuestro sitio web es decir que tenga un carrito que tenga las funciones para mostrar productos para mostrar precios unos botones para comprar todo eso también lo vamos a poder hacer con plugins el más famoso para este tipo de cosas es woocommerce y lo vamos a instalar de manera gratuita como un plugin ok desde la función ayer nuevo buscamos woocommerce y así lo instalamos y así también vamos a poder instalar cualquier otro plugin si queremos determinadas funcionalidades por ejemplo si queremos un calendario de eventos en nuestro sitio web podemos instalar un plugin de calendario si queremos un formulario de registro o un formulario de contacto también podemos instalar un plugin de formularios para implementarlo en nuestro sitio web si queremos un botoncito a whatsapp que dirija directamente a whatsapp al hacerle clic también vamos a poder instalar un plugin de whatsapp y así sucesivamente plugins por ejemplo para compartir en redes sociales plugins de seguridad plugins deseo plugins de optimización etcétera etcétera si vamos aquí a añadir nuevo en nuestro panel de plugins vamos a ver que también tenemos en dentro del directorio de wordpress tenemos muchos plugins que podemos instalar ahora aprovechando que estamos acá pueden ver ustedes ver que tenemos una interfaz muy similar a la interfaz de site ground y eso es justamente porque cuando instalamos wordpress dentro de un hosting site ground este servicio de hosting nos da wordpress con algunos plugins preinstalados que son estos tres de acá ok bueno prácticamente estos cuatro y aquí yo les recomiendo que desactiven este site ground central ok este este plugin lo vamos a eliminar porque su única función es simplificar ligeramente la interfaz de wordpress en los apartados de apariencia por ejemplo en temas ok ustedes si vieron la clase anterior se habrán dado cuenta que esta interfaz es diferente y aquí también en los plugins y le damos a añadir nuevo vamos a ver que ahora tenemos la interfaz predeterminada de wordpress diferente la que vimos hace unos segundos de hecho vamos a ver vamos a activarlo otra vez a ver vamos a actualizar esto ok vamos a activarlo quiero que observen aquí la ventana de añadir nuevo como es de manera predeterminada y acá si lo activamos y le vamos aquí a añadir nuevo vamos a ver la interfaz de site ground no es cierto un poco simplificada pero como aquí les estoy guiando paso a paso no la necesitamos ocupa espacio innecesario en nuestro sitio así que lo vamos a desactivar y lo vamos a borrar ok le damos a aceptar y listo más adelante en próximas clases también vamos a desactivar este site ground optimizer cuando les enseñe un poquito de wp o que es básicamente optimizar nuestros sitios web para que carguen más rápido entonces si me están siguiendo los pasos dentro de este curso estos son los plugins que ustedes deberían tener dentro de su sitio los dos plugins de generate press del tema que estamos utilizando otro plugin que vamos a desactivar es el de wordpress importer no necesitamos este plugin ya que también es uno de los plugins preinstalados por salga aunque no vamos a necesitar en nuestro sitio ok le damos entonces a desactivar y luego le damos a borrar ok le damos a aceptar y ya está recuerden mientras menos plugins tengamos instalado en nuestro sitio web mejor de acuerdo muy bien entonces aquí vamos a configurar este plugin de site ground security porque hay un detalle que sí o sí tenemos que modificar y ese básicamente es la ruta de acceso ok ya vimos en clases anteriores como podíamos ingresar a nuestro sitio web a nuestro panel de wordpress no es cierto escribimos el dominio y luego wp admin sin embargo todos los sitios web con wordpress tienen está este link por defecto y eso se presta que muchas personas o también bots están intentando acceder a tu sitio web mediante esta ruta ya que todos los sitios web vienen por defecto con este link ok entonces vamos a ocultarlo vamos a modificarlo y de esa manera vamos a hacer un poquito más seguro a nuestro sitio entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí lo que ya acá está el plugin sg security vamos a hacer un clic acá y luego vamos aquí a gestionar acceso de acuerdo le damos un clic y ahora vamos a modificar la url de acceso personalizada vamos a hacer un clic aquí en donde dice configurar y vamos a seleccionar la opción de custom y luego venimos por acá y vamos a escribir cualquier palabra la palabra que tú prefieras que sea diferente por supuesto al wp sing up o el wp admin ok vamos a poner acá por ejemplo thriller ok ya que la página bueno se va a tratar sobre resúmenes de películas y pues el link de acceso va a ser trillero ok esto es únicamente para mí para mi persona ya que yo voy a ser el único administrador de este sitio pero si deseas poner algo tal vez un poco más general puedes poner la palabra login no es cierto o también iniciar guión sesión ok podríamos poner fácilmente esta palabrita para poder iniciar sesión en nuestro sitio web ok pero por el momento yo le voy a poner thriller de acuerdo y le doy a confirmar y ahora si cierro sesión de mi panel de wordpress y le voy a salir y si quiero volver a ingresar no es cierto aquí si yo pongo wp admin no me va a mandar al formulario como ustedes pueden ver no se ha podido encontrar esta página nos da un error 404 ok acá lo pueden ver entonces aquí tenemos que poner el link que le hemos modificado que en este caso es trigger ok le damos enter y ahora sí vamos a acceder al panel de inicio de sesión donde vamos a poder acceder a nuestro panel de wordpress de acuerdo muy importante realizar esta configuración ahora sí vamos a ver algunos plugins que les recomiendo instalar en su sitio web el primero es el plugin rank math de acuerdo vamos aquí vamos a la biblioteca de plugins lo escribimos aquí ponemos rank math ok es muy importante escribir bien estos nombres porque con cualquier variación en las palabras no vamos a poder encontrarlo por ejemplo acá si yo lo pongo junto no va a salir el plugin rank math aquí o por lo menos no en primera posición de acuerdo entonces lo escribimos bien rank espacio math y es este plugin con este loguito de acá de acuerdo le vamos a dar a instalar ahora esperamos unos segundos y ahora le damos a activar ok para qué sirve este plugin este es uno de los mejores plugins deseo para los sitios web con wordpress y que ese o se preguntarán básicamente es optimizar nuestro sitio web para los motores de búsqueda como google es decir para que nuestro sitio cumpla con las mejores prácticas en los ojos de google de acuerdo básicamente es eso además de que por supuesto nos va a permitir controlar algunas funciones de cada una de nuestras entradas de nuestras publicaciones de nuestros post de acuerdo entonces aquí simplemente ustedes pueden crearse una cuenta fácilmente ok pero aquí le voy a dar a skip now que significa saltar por ahora ok entonces acá le damos aquí a la configuración fácil luego le damos a iniciar asistente de acuerdo y aquí no es necesario configurar nada de esto ok le damos a saltar este paso por acá también le damos a saltar este paso y ya está ok no es necesario configurar nada de lo que te está pidiendo por acá de acuerdo entonces acá le damos a volver al escritorio y ya tenemos nuestro plugin de track mat en nuestro panel izquierdo no es cierto y acá en la opción de escritorio dentro de rank mat vamos a deshabilitar algunas funciones acá como pueden ver tenemos algunas casillas habilitadas vamos a deshabilitar esta opción de analíticas ok la deshabilitamos esta de acá también y ya de contenido y el resto lo dejamos tal como está de acuerdo listo nada más ahora otro plugin que les recomiendo instalar es el plugin siguiente que le damos aquí a añadir nuevo y aquí lo que vamos a buscar es aquí smet de acuerdo tal como ustedes están observando este plugin lo que va a hacer es evitar el spam dentro de nuestro sitio web como les vengo mencionando algunas veces hay muchos bots en internet que están dejando comentarios spam que están escribiendo cualquier cosa que están intentando acceder a tus sitios web y bueno que están ahí molestando la vida ok entonces este plugin lo que va a hacer es detectar esos bots y si llegan a interactuar con tu sitio ya sea dejando comentarios o haciendo otras cosas pues les va a bloquear ok entonces aquí le damos a instalar ahora esperamos unos segundos y luego le damos a activar ahora yo les recomiendo que le den aquí el botoncito de configurar tu cuenta de aquí smet creen su cuenta y obtengan su propia clave de acuerdo pero si desean podemos utilizar la clave que yo les voy a dejar en la descripción de este vídeo ok aquí dice poner manualmente una clave de API hacemos un clic acá y copian y pegan la clave que les voy a dejar en la descripción de acuerdo esto es básicamente para ahorrarles el tiempo entonces lo copian y lo pegan por acá y le dan a conectar con la clave API de acuerdo y ya está no tienen que hacer nada más de acuerdo y bueno vamos a instalar el último plugin hay muchos otros que les voy a recomendar a lo largo del curso y también que les voy a estar regalando sus versiones premium pero por el momento vamos a instalar el último que vendría a ser es mucho este plugin que se escribe tal como están viendo y que como pueden observar no aparece en la primera posición no es este de acá de acuerdo es este de acá ok con este loguito y que tiene acá también el nombre de su desarrollador o del equipo de los que lo están desarrollando entonces acá le damos a instalar ahora esperamos unos segundos y le damos a activar ok este plugin básicamente lo que hace es comprimir las imágenes que vayamos añadiendo a nuestro sitio web para que de esa manera no ocupen tanto espacio y también carguen de manera optimizada dentro de nuestro sitio aquí nos está saliendo un anuncio no se preocupen le pueden dar a descartar o simplemente en la x ok y ya estaría entonces venimos aquí a smush le damos aquí a ajustes y acá podemos simplemente darle aquí con esta guía rápida no es cierto de empezar configuración y básicamente esto es darle un siguiente 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 ok le damos siguiente dejamos esto deshabilitado ok le damos a finalizar y ya está básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer por supuesto muchos de estos plugins tienen su versión premium y nos van a estar ofreciendo pues ofertas etcétera etcétera lo vamos a cerrar simplemente y con eso ya estaríamos terminando con esta clase con los plugins básicos elementales que deberías tener en tu sitio web sí o sí de acuerdo oye entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en la próxima clase donde ya vamos a empezar a modificar los aspectos visuales de nuestro sitio web vamos a ir cambiando y personalizando algunas cositas y como siempre vamos a ir viéndolo paso a paso de acuerdo no olvides suscribirte dejar tus comentarios tus dudas y si tienes algún requerimiento quieres que yo personalmente haga tu sitio web puedes escribirme al correo diego arroba el tío de punto de acuerdo entonces nos vemos en la próxima clase hasta pronto chau chau chau